Este año, como todos sabemos, se cumple en 100 años de la reforma universitaria, un hecho transformador que cambió la educación, no solo en la Argentina, sino también en América Latina. El primer eje, que se va a realizar el jueves 26 de abril, a las 18 horas, es sobre la reforma y la Universidad Nacional de Mar del Plata. Van a estar presentes Alfonsina Guardia, Pedro Sancho Arendt y Alfredo Laceretti, nuestro rector. El segundo eje, que es qué es ser universitario hoy, que se va a realizar el jueves 24 de mayo, a las 18 horas, van a estar presentes Diego Rodríguez, Jorge Fortesini y Ana Catelen. Y el último eje, que es sobre la actividad de extensión, que es uno de los postulados de la reforma universitaria, van a participar agentes externos a la universidad y también gente de la Secretaría de Extensión de la Universidad. Este mes de abril viene muy activo, tenemos la presentación del libro de José Gallo, Newton, el sueño de Alicia, es una obra de teatro, es un guión de teatro para la divulgación de la ciencia. Va a haber un taller en conmemoración al mes de la voz, va a haber un taller sobre la voz, representando ese día. Después va a haber un taller que va a estar dado los tres lunes, a partir del lunes que viene, sobre una comunicación audiovisual, una representación artística dada por Marcela Vicente. Y bueno, y aparte vamos a tener, muy importante, dos ferias de libro. Una se va a realizar en el complejo, va a ser este jueves y viernes, en la Plaza Seca que hay en el complejo, una feria abierta a toda la comunidad universitaria estudiantil. Va a ser la primera vez que vamos a estar al aire libre, así que esperemos que no llueva. Y vamos a tener todos los libros de la editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata y de otras editoriales universitarias. Aparte, estamos con la preparación del espacio que vamos a tener en la Feria Libre de Buenos Aires, como todos los años, va a estar bajo la marca LUA, Libre Universitario Argentino. Va a haber un stand con todas las editoriales universitarias, donde van a estar todas las novedades y todos los libros de Udén, en el cual también vamos a organizar algunas presentaciones.